¡Vamos a un show para ellos amigos! No queremos ver a nadie parado o sentado. ¡Muy bien! ¡Muy bien a construir! ¡Que más les guste inviten a bailar esta base! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Vamos a bailar! ¡¿Cuándo les vamos a bailar?! ¡Esta noche! ¡Vamos! ¡Y ajustada! ¡Si más les guste inviten a bailar a la los estrellas a Microschip ¡Vamos! El chaval se encuentra en su parte de los cabros, el chaval se encuentra en su parte de los cabros, el chaval se encuentra en su parte de los cabros, el chaval se encuentra en su parte de los cabros, el chaval se encuentra en su parte de los cabros, el chaval se encuentra en su parte de los cabros, el chaval se encuentra en su parte de los cabros, el chaval se encuentra en su parte de los cabros, Gracias por ver el video.